Hoy cocinamos sobrasada vegana. Al final del vídeo os dejo los ingredientes para hacer este paté totalmente vegetal. Ponemos a cocer patatas con su piel. Cuando estén listas, las dejamos enfriar, las pelamos y las troceamos. Echamos en el vaso de la batidora. Escurrimos bien los tomates secos hidratados que habremos tenido en agua durante media hora antes de comenzar la receta. Añadimos también un diente de ajo pelado. Una cucharadita de pimentón Una cucharadita de café de orégano Dos cucharaditas de vinagre de manzana Seis cucharaditas de aceite de oliva Y por último sal y pimienta a nuestro gusto Trituramos con la batidora. Si nos quedan algunos trocitos no pasa nada. Estará mucho más natural Pasamos la mezcla a un bol Y guardamos bien tapado con film en la nevera Conforme van pasando los días está muchísimo más buena Para tomar con rosquilletas En una tostada Está riquísima Y recuerda mucho el sabor de la sobrasada original Si os ha gustado la receta No os olvidéis de darle a me gusta Y volver a ver el próximo vídeo Hasta pronto Un beso ¡Suscríbete al canal!